La posibilidad de una tregua en la guerra en Medio Oriente no solamente tiene su mirada israelí, sino también su corolario dentro de la yihad islámica, que habla también de una posibilidad de tregua. El grupo militante palestino, yihad islámica, afirmó que un acuerdo de tregua con Israel está cerca, haciéndose eco de los comentarios de Hamas, con quien dijo que estaba coordinando en el terreno y en las negociaciones. En una sesión informativa en Beirut, un representante de la yihad islámica, que mantiene cautivos a varios prisioneros capturados en la mortal incursión transforteriza de Hamas a Israel el 7 de octubre, dijo que el acuerdo, negociado por Qatar, incluiría la liberación de algunos prisioneros, así como un alto al fuego temporal y la entrega de ayuda a la franja de Gaza. Una fuente familiarizada con las negociaciones dijo que Hamas liberaría a 50 mujeres y niños, incluidos algunos extranjeros, mientras que Israel liberaría a 150 prisioneros palestinos, en su mayoría mujeres y menores, durante un alto al fuego de cuatro días. Un funcionario estadounidense, informado sobre las discusiones facilitadas por Qatar, dio las mismas cifras de liberados por cada lado, diciendo que los 50 rehenes que serían liberados, serían en su mayoría mujeres y niños, y que los combates se detendrían durante cuatro o cinco días. Hay un acuerdo tentativo, pero no será definitivo hasta que todo esté acordado, afirmó el mismo funcionario.